El embarazo es un factor de riesgo y puede conllevar a complicaciones para la madre si llega a infectarse del COVID-19 en comparación con mujeres no embarazadas en las mismas condiciones, por lo que éstas deben de extremar sus medidas de protección, indicó el doctor José Antonio Delgado. La mujer embarazada es de los grupos poblacionales de alto riesgo de complicar sin morir, sobre todo mayor de 25 semanas de embarazo, con obesidad, con hipertensión, con diabetes, con problemas respiratorios crónicos. Una mujer embarazada, si le da el SARS-CoV-2 o cualquiera de las variantes, puede desarrollar la COVID-19, que es la enfermedad, complicar sin morir hasta en un 70%. Por eso las mujeres embarazadas, que son un grupo poblacional de alto riesgo a tener complicaciones, deben de extremar sus medidas de cuidado. Si tienen que salir a la calle, doble mascarilla. Generalmente la gente anda una mascarilla, pero se debe andar mascarilla quirúrgica y de tela, o mascarilla KN95 y quirúrgica, o una N95. Como la N95 es más incómoda, entonces se puede utilizar de tela con quirúrgica, que creo sería la combinación más favorable y que brinda mayores seguridades. Evitar los conglomerados, las mujeres embarazadas no deben andar en conglomerados de personas, es decir, estas mujeres embarazadas deben de cuidarse un poco más, y la familia alrededor de ella también, para que no adquiera el SARS-CoV-2 o sus variantes y se enferme, porque podría ser grave para la salud de ella y de su feto. Delgado insta a la población a importancia de vacunarse contra la pandemia. Tenemos que seguirnos vacunando, estos porcentajes siguen siendo bajos, máximo, que tenemos variantes Delta y variantes Omicron, que son las que prevalecen en el país y que afectan mucho la salud de los nicaragüenses. Tenemos que seguir motivando a las personas que se vacunen, porque ahora tenemos otro reto, y es alcanzar porcentajes de 80% de vacunación en tercera dosis, y esa todavía es una tarea pendiente. Datos del Ministerio de Salud revela que del 1 al 8 de marzo se registraron 98 casos positivos y una persona fallecida. Noticias 12, Darlen Tellez.